¿Qué es esto, Noriá? A ver, primero, bastante se dijo de este spot de Fernando Burlando, que recordemos es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por esto de ir a mostrarse de una forma que no es la habitual que lo veamos, vestido inclusive de una forma que no es la habitual que lo veamos, con los más vulnerables. Se disfrazó de pobre, se disfrazó de pobre. Exactamente, se disfrazó así para generar una empatía buscando el voto de los sectores más vulnerables. Ahora, cuando vos repasás ese spot, vas a ver una imagen en la que inclusive le pasa el hombro por arriba, todavía no llegó, ahora lo vamos a ver. Que a los que tenemos algunos años en el periodismo, nos suena como una cara, ahí está, una cara muy conocida. A ese hombre lo conozco de un lugar y no de un lindo lugar. Y ¿sabes qué? Fernando Burlando también lo conoce. Ese señor es José Luis Sauge, una de las personas que fue condenada por la muerte de José Luis Cabezas. ¿Recuerdan ustedes? Reportero gráfico, muy, muy querido en el medio por sus compañeros y demás, que fue asesinado marcando lo que era el principio del final de Llabrán. ¿Recuerdan ustedes? Cabezas que le había tomado la foto en su momento. Bueno, José Luis Sauge, asesino de cabezas, aparece ahora en el spot de Fernando Burlando. ¿Qué dice Fernando Burlando hoy? No sé, ustedes me dirán si tenemos para escucharlo o les cuento yo. Sí, tenemos para escuchar un pedacito, ¿querés? ¿Tiene explicación para esta locura? Mirá. A ver. Sí, en su video, y no sé si en el video o en las fotos, usted aparece que se abraza con una persona que parece ser José Augé, que es uno de los responsables del asesinato de José Luis Cabezas. ¿Podría confirmarnos si se trata de él? Ese caso fue hace muchos años. Yo, así como visité este lugar, también estuve viviendo en otros asentamientos. Esa fue un poco la idea de esta campaña. Se acerca gente de todo tipo, esa es parte de la realidad argentina. O sea, nos guste o no nos guste. En definitiva, la realidad argentina es gente que son trabajadores, gente que son trabajadores y han tenido antecedentes. O sea, gente de todo tipo. Yo no soy autoridad para cancelar a nadie. No me interesa hacerlo, me parece que no es. Ni dar un paso adelante, ni siquiera yo soy el indicado de juzgar. Nunca fue mi tarea juzgar a la gente, pero esa es parte de la realidad argentina. Si queremos negarla y si no queremos verla, es otra cosa. Si me permite, me gustaría que le hiciera una pregunta a una persona que nos acompaña aquí en nuestro elenco, que es Juan González. Juan, por favor, hace vos tu pregunta. Fernando, ¿cómo te va acá Juan González? Entonces, para estar muy claros, el que aparece en el spot con usted, con el que se abraza, es José Luis Saojo, que es uno de los vecinos de... A ver, yo no lo he chequeado porque es un caso que maneja hace mucho tiempo. Se ha acercado a los distintos videos que hemos hecho caseros, infinidad de gente. Yo no estoy evaluando quién tiene decentes o no. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando hablo de honestidad y de... Bueno, esto es un escándalo, Solé. A ver, ¿qué te parece, Nuria? A ver, es una provocación, no entiendo desde qué lugar. Él, aparte, defendió a los asesinos de cabeza. No es que casualmente, uy, no tenía ni idea. No, no, él es una persona que defendió a los asesinos de cabeza. Exactamente. Que lo abrace en un spot. ¿Cuál es el efecto que quiere buscar? Decímelo desde lo político. ¿Hay alguna lectura que nosotros, siendo periodistas, no podamos comprender? Imaginamos, imaginamos que en principio nunca pensó que José Luis Saojo iba a ser reconocido. La verdad es bastante difícil de lograr entender el por qué un hombre que utiliza el discurso de la mano dura contra la delincuencia y que además defendió a uno de los asesinos de uno de los hechos que además tomó tanta notoriedad por tratarse de un periodista. Recordemos, José Luis Cabeza era periodista de la revista Noticias, por eso escuchábamos recién las voces que escuchábamos de los periodistas de Perfil. Justamente uno era Jorge Fontevecchia y otro colega del diario Perfil de la revista Noticias que tienen bien conocida la causa y son los primeros que identifican a José Luis Auge en esta foto con Burlando. Y Burlando dice, no soy quien para cancelar a nadie. Defendió a los asesinos de cabeza. En un spot abraza a uno reivindicando a un asesino de José Luis Cabeza y dice que, no, él no cancela. Sí, él dice que no se dio cuenta. En un spot, y esto no tiene que ver con la causa, pero hace del todo. La verdad que en este país, en donde tenemos un 50% de pobreza, que un hombre que se baja de un Porsche de 300 mil dólares, se ponga una camiseta y se disfrace de pobre, nos cae mal a todos. No va por ahí la política. Si querés arrancar en la política, querés comprometerte con la pobreza, bienvenido sea, pero que te disfraces de pobre para tomarle el pelo a la gente, porque básicamente en este país no es gracioso que todos conocemos la vida de Burlando, sabemos que vive en Barrio Parque. Él no para de dar notas mostrando sus casas, sus millones, sus propiedades, su lujo. Que te pongas una camiseta y te vayas a disfrazar de pobre, la verdad que es una tomada de pelo para todos. Sole, él explica que estas imágenes son tomadas en recorridas que no se hicieron puntualmente para este spot, sino que él va tomando estas imágenes con sus equipos de sus recorridas por los barrios con gente en cierto grado de vulnerabilidad. Y que entonces la gente se le acerca, le habla de su problemática, le dice lo que necesita, le cuenta sus cosas y que él ahí no puede registrar. Dice, si usted me ve en la cara hace 25 años, probablemente no es como la de ahora, seguramente la de Burlando no, claramente, pero difícil pensar que él no pudiera reconocer... O sea que él anda por la calle así, ¿no? Con los trajes de 4 mil dólares... No, eso es para la tele, es el disfraz de la tele. Pero ciertamente impactó mucho esto, esta palabra de él, además, durante la mañana diciendo, no sé, puede ser, no sé quién para condenar a nadie, puede ser que se auge. A ver, cancelar, cancelar es cuando uno por ahí dice, es un término que se usa para una persona que dice algo que va en contra de los derechos humanos o en contra de la libertad de género, entonces la sociedad lo cancela. Él toma ese, justamente esa capacidad de no cancelar a una persona, no la anulo, no la borro, pero estamos hablando de un asesino, de un asesino, un periodista. Te quiero agregar, Sole, que esto generó la rapidísima reacción de los colegas de José Luis Cabezas y rápidamente en las redes, en Twitter y demás, desde Gabriel Michi, que recordemos fue el compañero de José Luis Cabezas hasta el resto de quienes compartían ese camino con él, dice Gabriel Michi en redes, o sea, el abogado que se hizo famoso por el caso Cabezas y que ahora promete mano dura contra los delincuentes, José Luis Cabezas usaría un asesino responsable de uno de los peores crímenes de la Argentina para promocionar su candidatura en un video. El zorro cuidando un gallinero, dice Gabriel Michi.